¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso?